No te vayas, no te vayas, Ramón, no te vayas, no te vayas, donde tú quieras. Hay, con la iglesia, no te vayas, donde tú quieras. Y entre luceros Hay que pensarme Con mi pensamiento Llena de mi extrañeza Y tan linda como la quiero Hay un tipo oscuro, oscuro, oscuro Hay un tipo oscurio de calle Ocurio de calle Que mi llama bonita Si te la hubiera sumarei Con ella frío me iba a casar Que le lloré, yo le lloré Hay un tipo oscuro Hay un tipo oscuro Hay un tipo oscuro Ay, ay, pa' que tú me quieras engañar Y déjame los señales Y déjame los señales Ahora que tú me quieras engañar Y déjame los señales Y déjame los señales Ahora que tú me guisas Y otra vez tú te enamoré Y una vez tú te enamoré Y otra vez tú te enamoré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video